Y nuevamente compa, super banda, la guerrerense de Víctor Santiago. Música Al reventarla cargaron a una bronco americana, Joaquín, Francisco y Gerardo, y Juan nos acompañaban. No más cruzaron Coyucas, un gran retengo esperaban. Cuando miraron la bronco, se escucharon las descargas, rugieron los R15 y varios cuernos cantaban. La bronco ya no corrió, le destrozaron las llantas. De la troca se bajaron y se metieron al agua, por eso es que los mataron en las corrientes del Balsas. Nunca llegó hasta la bronco, aquella carga aumentada. Los que saben la verdad, con mucho miedo la callan, con llantas nuevas la bronco, cruzó por Guadalajara. El agua se puso roja, por los cuatro que murieron. Dicen que un excomandante murió de infarto en Garedo, con nadie quiso mocharse del decomiso en Guerrero. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Gracias.